Oración al Espíritu Santo por los hijos rebeldes que se encuentran en vicios. Doy testimonio de fe del poder de esta oración al Espíritu Santo por los hijos rebeldes que se encuentran en vicios. Muchos milagros Dios ha obrado a quienes rezan con fe esta poderosa oración por 90 días seguidos. Jóvenes, adultos, que han recibido el milagro de la conversión y rotas han sido las cadenas de vicios, no solo en ellos sino en sus generaciones pasadas y futuras. Espiritualmente Dios lo ha mostrado en visión. Te invito a que reces con fe esta poderosa oración por 90 días seguidos. Y si es muy fuerte tu necesidad, hazla en el día y en la noche, dos veces el mismo día. Y en agradecimiento, comparte esta oración con otras personas, para que así llegue a más madres y padres que necesitan un milagro urgente por sus hijos que se encuentran en vicios. Al compartir esta oración, estás salvando y sacando del vicio a muchos jóvenes y adultos que se encuentran perdidos en las garras del demonio. Deja tu testimonio y tu intención abajo en los comentarios, y nuestra comunidad virtual de oración, misionera, predicadora, estará orando por tus necesidades. Te acompaño para que oremos juntos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, tú que eres el Padre perfecto, el que nos dio la vida, en tus manos pongo a mis hijos. Menciona el nombre de tus hijos. Porque tu palabra dice que nuestros hijos son tu herencia. Por eso te ruego, hoy, que los cuides como a la niña de tus ojos, porque para ti no hay nada difícil, y solo tú tienes el poder para librarlos aún de lo que no se ve. Te lo pido, en el nombre de Jesús, hermoso Espíritu Santo, tú eres nuestra esperanza en medio de caminos difíciles, y eres quien nos sostiene en las dificultades. Es por todo esto, que quiero dejar a mis hijos. Menciona el nombre de tus hijos. Frente a tu sagrada presencia, amado Rey, aunque en su juventud quizás se presenten diferentes tentaciones, te pido, que puedas frenar sus pies de hacer lo malo, y que sean formados por ti como personas de bien. Son muchas las adversidades que sufren, los que no te conocen, mas los que claman a tu nombre, nunca serán avergonzados. Espíritu Santo de Dios, te pido que sean cubiertos cada uno de mis hijos. Menciona el nombre de tus hijos. Por la sangre preciosa de Jesucristo, nuestro Señor, y que en medio de cualquier problema puedan recibir tu instrucción y en obediencia, seguir tu consejo. Toma el control de cualquier rebeldía, desobediencia, y en general, cualquier comportamiento que no provenga de ti, para que puedan tener un carácter conforme al tuyo, y sean mudados de su vieja naturaleza. En el nombre de Jesús, soberano Espíritu Santo, te pido, en este día, que no ignores el esfuerzo y sacrificio con el que mis hijos menciona el nombre de tus hijos. Estudian o trabajan cada día. Tú, que conoces los pensamientos de todos nosotros, mira el anhelo por obtener buenos frutos en el estudio o en el trabajo. Coloca el entendimiento para asimilar cada una de las enseñanzas impartidas y la inteligencia para manejarlas y aprobar así cada materia o cada cosa que estés realizando en el estudio o en el trabajo. Para que sean buenos trabajadores, buenos estudiantes, buenas personas, buenos amigos y buenos hijos, donde sea que ellos se encuentren, laborando o estudiando diariamente. Si las preocupaciones un día los desenfocan, guíalos nuevamente a mantenerse centrados en lo que tú les has encomendado, y sea recompensado su esfuerzo y nunca tomado en vano. Apártalos de los placeres engañosos del mundo, que quieren desviar su propósito, mas tómalos en tus manos como bandera de tu infinito amor y misericordia por el hombre. Que mis hijos puedan ayudar a otros jóvenes estudiantes y trabajadores y jóvenes que se encuentran en los vicios, y sean fuentes de inspiración para que como padres llenen nuestros corazones de orgullo por las bendiciones que tú nos has dado. Te lo pido, 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 en el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios. Hoy reconozco y confieso con mi boca que todo está sujeto bajo tus pies, y que por medio de tu palabra la tormenta también lo hace y se somete a tu voluntad. Por eso hoy presento a mis hijos, menciona el nombre de tus hijos. Delante de tu dulce presencia, amado Espíritu Santo, mira cuánta altivez y rebeldía se levanta cada día para desafiar a los que tú, Dios mío, has puesto a su lado como autoridad. Toma el control de esta situación que tiene mi corazón triste. Quita de mis hijos, menciona el nombre de tus hijos. Todo espíritu de rebeldía y dales un carácter apacible, obediente y dispuesto a vivir conforme a tu voluntad. Si como padres hemos fallado en su educación y formación, oriéntanos para rectificar y ayudarle a ser una buena persona, una persona de bien, temerosa a tu nombre y amante de tu bendita palabra, que es vida para todo aquel que la atesore en su corazón. Trae libertad sobre mis hijos, menciona el nombre de tus hijos. Espíritu Santo, para que mude su naturaleza de pecado y sea hecho una nueva criatura. Te lo pido, Señor, quien como tú, Espíritu Santo, que contienes el conocimiento y la sabiduría y le otorgas al hombre tu revelación por medio de ella. Es por ello que te pido que, así como nos diste la oportunidad de ser padres y nos bendices cada día con los hijos, asimismo nos des sabiduría, inteligencia y entendimiento para orientarlos por el buen camino. Ese camino que tú has trazado para que tengamos vida en abundancia y que transitan los que te aman. Que nuestros hijos, menciona el nombre de tus hijos. Puedan seguir las instrucciones de verdad que están escritas en tu palabra y que nosotros podamos ser un reflejo de ellas para darle un buen ejemplo digno de imitar. Crea en nosotros la confianza suficiente para que busquen un consejo cuando tengan preguntas en su corazón y no se dirijan a otra fuente, sino que vengan a la fuente verdadera que emana palabra de bendición. Gracias, amado Espíritu Santo, porque nos escuchas y atiendes nuestra petición y nuestra súplica. Te lo pido en el nombre de Jesús y por la bendita intercesión de la Santísima Virgen María. Amén. Espíritu Santo, ruega por mis hijos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Espíritu Santo, ruega por mis hijos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.